Bueno, comenzamos el retorno, Martínez, resumen del campamento Especial Cabeza, impresionante, no? Unas tortas fritas buenísimas, buen asado Buen asado, buen guiso Buen guiso Hola, que tal? Buen día El café de la tarde, el café de la madrugada Resumen del campamento Espectacular Compañerismo Buena comida Excelente el cocinero Y encima Más allá de que la pesca no fue, digamos, gran cosa Descubrimos que los ponen y se reproducen igual que los caballos No, no, no Eso es algo Nada más para decir Y me encantó que se conozca todo el himno de Nacional Porque tú sos bolso Saludos para mi hermano que está haciendo trabajo Con la camiseta amarilla me sanio el arma esa la paré, como le va? nos estamos yendo, que mas remedio como paso? impecable, no paso bien eh? excelente, la verdad es un espectaculo la red ya sabemos que hay que cambiarla no, no, la red, ni nada, ni la de televisión color, ni... ninguna nos acercamos a la entrada de la laguna voy a hacer un paneo, ¿me permite? ¿eh? voy a hacer un paneo, ¿me permite? ¿cuánta agua el pedo, no? ¿cuánta agua el pedo? la verdad la verdad que sí la verdad te va para allá teníamos que hablar del fish finder se venían todos los pecos el fish finder fue el punto clave de nuestra pesca aquí hay pescado la tecnología al servicio de los bocarreros se lo parió el fish finder anda volando vamos navegando rumbo a la isla de la muerte ahí están los dinosaurios ahí se filmó Jurassic Park 3 que es linterna hay si alguna linterna hay que es 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 a la laguna blanca a la laguna blanca y ponemos pruebas y a nuestro destino Gracias por ver el video.